y proveer a pacientes de cáncer de pulmón apoyo y ayuda para sobrellevar su enfermedad han sido los objetivos de la Fundación Mirtenit Rodríguez. Pues mira, esta caminata, mini caminata que nosotros hablamos de ella, nos recuerda las caminatas que hemos hecho durante ocho años y nos da más fuerza y llamamos la atención para que todo el mundo esté pendiente de las caminatas que tenemos el 7 de noviembre y nos llena de mucha emoción. Sí, mira, esta caminata nos da fuerza para seguir adelante con nuestra Fundación Mirtenit. Marcharon los familiares de Mirtenit como lo hacen tradicionalmente para concienciar y dejar saber que existen herramientas para atender sus inquietudes y las de sus familiares. Nosotros como Fundación estamos apoyando a todos los pacientes de cáncer, impactamos a toda la isla, no necesariamente cáncer de pulmón, sabemos que nuestros pacientes tienen grandes necesidades en todos tipos de cáncer. En este momento estoy aquí para exhortarte, exhortarte a servir. Decía Sisterisolina que no es dar, es darse. Así que te invito a que seas un colaborador de la Fundación Mirtenit. ¿Cómo? Como voluntario. ¿Cómo? Asistiendo a nuestros talleres y charlas educativas importantísimas en este proceso de la detección y prevención del cáncer. Mirtenit Rodríguez Castro nació en Ponce y dedicó su vida a la salud. En el 2015 fue diagnosticada con cáncer de pulmón. Nunca fumó. Falleció el 19 de noviembre de 2016 en Ponce, Mariliana Torres, B-Health.